En un grito desesperado por su economía, así lo dicen los encargados del movimiento del sector servicios en León, en una manifestación hecha la mañana de este miércoles en el arco de la calzada. Cerca de las 9 del día, al menos unas 200 personas se reunieron en el arco, meseros, cocineros, floristas y realizadores de eventos que reclamaban que se les permitiera realizar actividades con un aforo del 30%. Somos uno de los gremios más golpeados desde que inició la pandemia. Al día de hoy nosotros no podemos trabajar, estamos cerrados y pareciera como si trabajar se convierte en un acto ilegal. Entonces tenemos el derecho mínimo de trabajar, entendemos las circunstancias de salud que salen del alcance y el entendimiento de todos. Sin embargo, pareciera como si el gremio de los eventos somos los culpables de esto. Entonces lo que pedimos es denos la oportunidad de trabajar a un 30% de la capacidad de los recintos teniendo las certificaciones solicitadas. También Aramin Mejía, que participó en la manifestación pacífica, dijo que no había cancha pareja, que ellos están cerrados y los contagios siguen. Los contagios siguen y nosotros estamos cerrados. Entonces sí creemos un muy injusto las medidas del gobierno de señalarnos como el foco principal de contagios, ya que restaurantes en plena pandemia nunca cerraron, plazas comerciales las vemos atascadas de gente, los tianguis están abiertos y esto es un semáforo sandía, es rojo con tonos verdes. Entonces lo que pedimos es o que nos cierren a todos o que nos abran a todos para que podamos todos vivir de esto, porque necesitamos comer, tenemos un año, un año realmente sin trabajar. El recorrido que hicieron los manifestantes fue con la sana distancia y hasta la puerta de la presidencia municipal, en donde entregaron sus peticiones al personal del municipio. Con información de Guillermo Villegas e imágenes de Israel Mesas y Arturo Mojica, TV4 Noticias.